¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Rainbow Sosich ¿Veis esta cara de empanado? ¿Este es tu ídolo? ¿En serio? ¿Este es tu ídolo? Hoy mi gente tenemos un nuevo videito, en este caso tenemos la vida del cobre número 9 No, perdón, el número 10, acabo de mirarlo por aquí en la agenda y es el número 10 Pero antes quería dar obviamente un ganador, ¿vale? El ganador del sorteo del vídeo y de los comentarios que hicimos hace un tiempo Porque bueno, yo creo que ya es hora, han pasado unos 6 días y he dicho, hmm, ya es hora Así que mucha suerte a todos porque vamos a hacerlo en vivo, en directo Vamos a ir a nuestro canal, ¿vale? Estamos por aquí, vamos a ir al vídeo de los comentarios Que es justamente este, el plugin más grande, ¿vale? Así que lo voy a pausar por aquí Porque solo necesito la URL, lo voy a hacer así para que todos lo veáis, ¿vale? Tenemos esta página que se llama YouTube Random Comment Picker Y le doy simplemente y cargar comentarios, en principio debería cargar todos los comentarios Dice, cargados 13.808 comentarios, madre mía, es tú ¡Eh! Y ya está eligiendo el ganador, que está eligiendo el ganador, madre mía Eh, pues a ver cuál es el comentario, tengo que decir que esto creo que nunca lo he hecho Bueno, he hecho un pequeño ejemplo y tal, ¿vale? Pero lo he dicho ¡Oh! ¡Está loco, está loco, primo! ¡Está loco! Vale, a la persona que elija desde aquí, luego no sé cómo voy a contactarla, ¿vale? Pero supongo que me tendrá que decir en este comentario, ¿vale? Me lo he dicho en este vídeo Su correo, ¿vale? Exactamente el mismo nombre, ¿vale? No vayáis a crearos una cuenta falsa Porque no va a dejar, porque no puedes crearte dos cuentas con el mismo nombre, vaya Así que la persona que esté... ¡Oh, madre mía! La persona que vaya o sea el ganador ¡Hostia! Pues esto va a tardar un ratito, ¿eh? Un ratito largo Porque lleva 2.900, son 13.000, así que haré una pequeña pausa, eso creo Tal vez sigue esto cargando, pero madre mía, ¿no? O sea, 13.000 comentarios Bueno, casi 14.000 comentarios, una locura, ¿eh? O sea, una maleta locura Tengo que decir que este tipo de sorteos lo haré cada dos por tres, ¿vale? Porque, hostia, he visto que tiene bastante tirón entre la gente, que a la gente le gusta bastante Y no sé, yo creo que puede molar, así que cada equis tiempo lo iré haciendo, así que estás muy atentos, ¿vale? Estás muy atentos De hecho, me estoy fijando que pone la persona, o sea, una persona, ¿vale? Mira, ¿veis por aquí? Que pone el nombre en rojo ¡Hostia! 130... 208 comentarios el Ibai ese, tú Estoy viendo los comentarios que ha puesto la gente, hay uno que ha puesto 208 comentarios ¡Guau! No ve la gente, ¿no? O sea, se ha motivado, ¿no? Yo, amo, yo dije que se podía poner varios comentarios, pero claro, varios comentarios 208 me parece una locura, tío Pero, ¿cómo estás tan aburrido, compañero? ¿Cómo estás tan aburrido? 208 comentarios, tío Vamos, y es así más grande que he visto Lo he visto todo de 136, de 8, no sé qué Algo normal, pero 200 comentarios a sola persona Una locura, ¿no? Vale, mi gente, se va acercando el final Yo ya, bueno, llevo aquí un ratito, lo estaré diciendo por la hora, ¿vale? Son actualmente las 11 menos 20 de la mañana Me he levantado hace, nada, hace una horilla Hace 40 minutos, a las 10 y tal Y nada, pues a ver qué tal, a ver quién es el ganador Y lo he dicho, el ganador me tendrá que contestar En los comentarios con su email, solo el ganador, ¿vale? Que ningún otro me ponga el ganador Porque lo mismo viene aquí Un merluzo de playa, le pide el email Le dice, oye, envíame tus datos Y lo mismo no soy yo, que eso ya ha pasado, ¿vale? Que por eso no puedo hacer el tema en los comentarios Que la gente ponga el email y yo le dije uno al azar Porque ya pasó Vale, quedan apenas 700 personas para elegir Y el ganador Uy, ¿ha pasado? Ah, vale, que lo tengo que dar yo, no lo sabía Vale, pues Para la gente que no sepa Aquí dice Piquea un ganador aleatoriamente Así que 3, 2, 1 Perdón, me ha quitado comentarios 300, 300, 408 ¿Veis? Hay 13, no sé por qué Voy a darle ahí Marcos Domínguez Con apenas 9 comentarios Además, mira, esta es la clasificación Este es de los últimos que puso el El tema de poner por él el comentario, ¿vale? Porque si son 13,400 según esto Este fue el 9,193 en ponerlo Hostia, pues me ha gustado esta aplicación Está bastante chula Pues Marcos Domínguez Tal cual este nombre por aquí Por favor, ponlo en los comentarios Ahora, espero que no se pueda elegir O hacer varios nombres a la vez iguales Porque entonces va a ser una locura Porque entonces no voy a saber cómo dárselo Pero bueno Marcos Domínguez Eres el ganador, amigo Así que contéstame a este email Con un email Uy, digo Contéstame a este comentario con un email Aunque yo creo que esto va a ser una liada, ¿eh? Porque creo que si se puede hacer varias cuentas Con el mismo nombre Ay, la que liada Pero bueno, mi gente Marcos Domínguez Contéstame en los comentarios con tu email Ahora es cuando comprobaré Si se puede o no se puede hacer Varias cuentas con el mismo nombre Esperemos que no Porque si no Vaya liada Y todo esto no habrá servido para nada Si es que no veas Y que te un placer Os dejo ahora con el videito Que en este caso es La vida del cobre número 10 Que, bueno Ya está llegando más o menos a su fin Así que no os lo perdáis Muy entretenido Muy divertido Y por supuesto O eso espero Ganaremos Pues espero que sí Si no No vamos a subir arriba Vamos a ir bajando Una pena Un placer Vamos al siguiente video Adiós 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué están haciendo, tío? Están flipados Bueno, vaya Ah, bueno Si es el mudo no pasa nada Vaya conversación de retrasado Y si, a ver A este no lo he petado Porque si es el mudo Pues me imagino que no va a volar No sé Porque no creo que el chaval Sea un mentiroso Aunque se coge antes A un mudo con mentiroso Ah, no Es un borracho O no ¿Cómo era? ¿Cómo era el dicho ese? Se coge antes a un ¿Cómo era el dicho ese, tío? Se coge antes a un ¿Sordo? Ah, un cojo Se coge antes a un cojo Que a un mentiroso No, no tiene ningún sentido Obviamente Obviamente vas a coger Antes a un cojo No corre, pobre Como, claro Se coge antes a un mentiroso Que a un cojo A ver, tiene sentido Pero no tiene No tiene mucha rima, ¿no? Se coge antes a un mentiroso Con cojo Bueno, pero no tiene rima, eh Buena mierda de dicho, tío Un dicho que no tiene rima No es un buen dicho Ahí lo digo, eh Ahí lo digo Dale, mijo Dale, dale, dale En el serio, tío Con todos los que hay Me lo pillo yo Nice Cover behind, ¿ok? Ok, go, go, go Twitch Go, 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 go Ok, punting Vamos, mijitos Hostia, esto no será El mejor equipo de... Eh, estamos ya en plata, eh Ojo a eso Toma Joder, qué susto me ha pegado No hay más gente Para comerse trampas No, solo yo Si no tiene rima No es un buen dicho Si no, cogeme el bicho Arri Ah, pues le he pegado, tú Sí que le he pegado, ¿ves? Pero me ha asustado Que te haga, tú Dice el ladrón Que, a ver Pero realmente así no es el dicho, ¿no? Es quien roba un ladrón Tiene 100 años de perdón Tiene rima, por tanto Es un buen dicho De nada, ¿eh? Vamos a ir otra vez con Ivana Dice Acá es Cae más rápido Un hablador que un cojo Tiene que ver Ah, porque se despista Lo pillan antes Puede ser Pero es con cojo A ver No he visto muchos cojos Que corran rápido Sí, mira Aquí dice El ladrón que roba El ladrón tiene 100 años de perdón Ese es el dicho El dicho Aquí es Quien roba un ladrón Tiene 100 años de perdón No tiene Ahí va El canario Cabe un mentiroso con cojo ¿Cómo? Es más rápido Cabe un mentiroso con cojo No tiene sentido ninguno Me está diciendo cosas Que no tiene sentido Donde se come No se caga Dijo Una paloma El que come callado Come doble Ese sí me gusta, ¿ves? Ese me ha gustado Ahí va Por eso El tema de comer Mientras Perdón El de hablar y tal Mientras se come A mí me parece horroroso En plan Yo cuando estoy comiendo Estoy callado, tío O sea, no me gusta hablar Pero porque me gusta disfrutar la comida En plan Vale, que sea una conversación Perfecto Pero no esto de estar Todo el rato hablando ¿Sabes? Bigfoot Tower ¿Sabes? En plan ¿Por qué vas tan lento? Porque llevas media hora hablando ¿Sabes? Lanzando granada a France One tower ¿Qué equipazo tenemos, eh? No le voy a decirlo Pero lo digo Vaya equipazo que tenemos Ah, que está metida en punto Opening master Ahí va Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Han cerrado y todo aquí, tú Ahora, que estás sin balas Corre, mijo ¡Qué buena, mijo! ¡Vámano! El que ríe último Ríe mejor A ver si tiene sentido Pero es un poco absurdo ¿Sabes? Si otra pica a ti, dos hostias Y dice El que ríe último es re mejor Pues tío, te acabo de pegar dos Hostias que no te has creído tú ¿Sabes? Y dice Ya, ya, ya me reiré Pues cuando te querés reír Se me ha pasado lo que es ¿Sabes? Mira, es que hay muchos dichos ¿Vale? De hecho, me acuerdo Que tenía un amigo de Bueno, cuando iba a bachiller y tal Bueno, de hecho Fue un gran amigo, tío Se llamaba Jesús Actualmente tiene Tiene su mujer Tiene su hijo y tal O una hija, no sé Tiene 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 su vida, ¿vale? Y me acuerdo que se inventaba Los dichos, ¿vale? En plan Dice ¿Cómo era? Era del caballo, tío ¿Cómo era del caballo? Ah, a caballo regalado Lo normal es decir No le mires el tentado ¿No? Pero decía A caballo regalado No me acuerdo Como decía, tío No me acuerdo Como decía Pero no tenía sentido ninguno No me acuerdo No me acuerdo Como era, tío Además, lo decía Mucho De hecho, llegué a creer Que ese era el real El refrán real Pero era una basura A caballo regalado No me acuerdo, tío Joder No se le Sí, bueno Aquí es que no se le No se le mira el tentado No le mires el tentado Pero no me acuerdo, tío A caballo regalado Ah, es que no me acuerdo Y además pegaba, tío No tiene ningún sentido Pero pegaba Rima, ¿sabes? No recuerdo cómo era, tío Lo siento No, no recuerdo Lo siento Pero esta anécdota media Gente, lo siento mucho No por qué va a ocurrir Lo siento, ¿vale? No me acuerdo, tío Guau, me ha faltado Mi memoria de elefante Están ahí aquí arriba, ¿no? Sí Ahí va Que se ha caído Perfecto 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 Nice Buah, son penosos, eh Le he metido a la mira Me está quedando sin delitos aquí, tú Digo, ay, que hago un 360 Porque es ortopédico, pero lo hemos hecho Me he quedado sin alfombrilla, tío Me he quedado sin alfombrilla, tío Que no llego, tú Que no llego Papa Decidme dichos, gente Dichos así de vuestros países Incluso aquí de España, ¿vale? De España, grande Y mi España Decidme dichos Camarón que duerme Se lo lleva la corriente Ese no... Camarón que duerme A ver, entiendo más o menos el significado ¿Vale? De por dónde van los tiros Caballos Y eso es español Pero fíjate Creo que no lo escucha mucho A caballo regalado No le niegues el helado Es cierto No le vas a, tío Aunque un caballo tenga ¿Sabes? Su cosilla Y encima se ha regalado y tal Pues coño No le quites un helado, ¿sabes? Si el río suena Sí, cuando el río... Uy, cuando el río llena Cuando el río suena Agua lleva Árbol que crece torcido Jamás su rama endereza Pues nunca lo he escuchado Pero entiendo el significado Entendía referencia, bro Pero eso es un poco No sé, un poco pesimista, ¿no? Porque ahí lo podemos de... No sé, lo podemos llevar a... Alguien que se ha criado De mala manera, ¿vale? O que se ha criado siendo un pieza Significa que ya no se puede enderezar, ¿sabes? En plan, que ya no se puede Ir por el buen camino No, tío, todo acuerda, ¿verdad? Uy, que me matan Pero sí, sí, entendía referencia Hijo de tigre, sale pintado No he entendido cómo es Hijo de tigre, sale pintado Nice Buena el mudo Muy buena, tío He vuelto Detrás de la palota la astilla Sí Bueno, ese podría ser... Muy buena el mudo Muy bien, muy bien Entiendo que no puedes hablarlo Entiendo Hazme señas Pestañeas y sé que sí El que gurrea, culea Pero el que mucho gurrea Que no nos rea Eso no escucha mi vida, la verdad Ay, no tengo más El que se cría con lobos Aullar aprende Eso es así Me suena un poco feo, ¿no? Se lo come, se lo come No, no me ha malado No, al final me pongo en la boca Algo imposible Algo imposible Pega, pega, pega Ah, está aquí Mátalo, mátalo, tú, amigo Lazo un double window Nice Nice, mudo El que es malo es malo Muy buen dicho Claro que sí No va en coña Pero como ya os dije Mayor va siendo el rango Más fácil va siendo Tal cual, realmente Como dije En plata o oro Solo verdaderos cobres A ver, no todo, ¿vale? Pero es donde más patitos hay Más en cobre, es cierto Humilde de chico Humilde de grande Sin sentido ¿Qué es esto? Ah, porque somos plata 5 Vale, vale Estamos muy cerca de bronce Lo que sea Muchísimas gracias